Gente, ¿eh? Por aquí tenemos gente. Pucha, pues tiramos para abajo. Ahí están cayendo tres, ¿eh? Allí están. Franco, Franco, Franco. No, Beti. Es una puta mierda. ¿Podré subir por aquí, va? No, no, no. Por ahí. Uy, yo quedé nada detrás. Tío, me está disparando a través del... No, 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 no. Solo quedáis veinticinco. Sigues forzándote así. Cuidándolo todo. Es que no puedo yo. No puedo yo, lo siento. Tu equipo ha caído. Ahora todo decente de ti. Los jugendanos. Los jugendanos son del mismo equipo, tío. No, no, no. No, no. No creo. Uno también. Me dio el mapa y yo tengo un esquino. Puta mierda. También te he hecho esquino. No tengo máscara, tío. Este no tenía máscara, ¿no? Te has dado cuenta, ¿no? No. No vayas y te vas a trazar el pego. Porque mientras la buscas o no la buscas, van a perder el tiempo que tenían para ocultar. No tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Puta. Es que es muy jodido, tío. Dos jugendanos. Dos jugendanos. Mira, no. Ya solo queda uno. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. Aquí tengo yo gente, ¿no? En la derecha, ¿no? Desde la derecha tienes tu jugendano. No, yo digo arriba. Por ahí. Avanzo. Tienes 18.000 y tienes una tienda. Sería un puntazo que lo comprara y tirara ahí un ataque aéreo. O un ataque aéreo. O un ataque aéreo. O un ataque aéreo. No te metas ahí que te va a enganchar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto está muerto. Están ahí las cosas. El jugendano, no te acerques. No. 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 No, tío. Mira dónde estaba, tío. No sé. Qué pesado del fugido. No sé. 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 Eso sabe del fugido.